En un ambiente típicamente agrícola, las lagunas de Villafranca de los Caballeros constituyen toda una singularidad, un oasis en plena mancha toledana, convertido en seña de identidad del municipio. En ella se puede disfrutar de todo tipo de actividades, desde el baño libre hasta rutas, talleres medioambientales, anillamientos científicos o censos de aves. Tenemos aves residentes, aves migratorias, aves que vienen a pasar el invierno, aves que se van y vienen en verano. Ahora lo que tenemos son los omormujos, la focha, en la laguna chica criando el abetoro, y la garcia imperial, el aglucho lagunero, que depende también de la época del año en el que estemos. En muchos grupos que vienen aquí lo primero que les impacta es que esta gran piscina natural esté aquí en medio de la mancha y suelen repetir. La gente que viene luego repite. José Luis lleva toda su vida remando, lo aprendió desde niño, ahora forma parte del grupo de voluntarios de las lagunas. Siempre dispuesto a hacer que el visitante conozca y disfrute de este bello paraje. Para nosotros es nuestra vida, sin las lagunas nosotros no seríamos nada. Es un paraje, son unas lagunas con un contenido medioambiental muy bueno. Es un paraje donde la gente disfruta, donde las aves descansan en su paso migratorio. En fin, es tan bueno para los animales como para las personas. Las personas aquí disfrutan, aquí se relajan. La Laguna Chica y la Laguna de la Sal están enfocadas a un turismo medioambiental. En cambio, en la Laguna Grande, el visitante puede disfrutar del ocio y la recreación en un ambiente inmejorable. Cuenta con dos kilómetros y medio de playa, una zona de baño espectacular, en la que hay restaurantes, balnearios, casas rurales y todo tipo de infraestructura hostelera que hacen de todo el visitante un lugar, provincio para venir a disfrutar del medioambiente. Un espacio natural que ya está preparado para recibir a los miles de visitantes que quieran disfrutar del verano en plena mancha toledana.